¿Qué pasaría si Scarlet Spider matara a Spider-Man? La respuesta la tenemos en los cómics Wadid publicados por Marvel en los años 80's. La historia comienza en un cuarto de hospital donde vemos a Mary Jane, junto con su bebé recién nacida, a quien llamaría May. Peter Parker se encuentra también ahí y lo vemos contento, pero en esta versión alterna de la historia, May es hija de Ben Rayle, mejor conocido como Scarlet Spider. Posteriormente vemos a Spider-Man encima del taxi donde va a Mary Jane, ya que en esta historia el hombre araña quiere matarla, debido a un hechizo. Scarlet Spider aparece y arroja a Spider-Man lejos del taxi, cayendo ambos en una planta de energía. Ahí se desencadena una batalla entre ambos, lo que culmina con la muerte de Spider-Man, gracias a que Scarlet Spider derrumba sobre él una montaña de maquinaria. Ben Rayle despierta vendado en una sala de hospital. Tiene después dos sueños consecutivos muy extraños, en los que se entera de que la sangre de su hija May está envenenada. En la escena siguiente vemos que May es secuestrada por el Duende Verde, quien tiene planes de usar la sangre para fines propios. Scarlet Spider lucha con el Duende Verde en un puente y ambos caen al agua. Ben Rayle sale victorioso con la muestra de sangre de su hija y la máscara del Duende Verde. Finalmente Mary Jane le pregunta a Ben dónde se encuentra Peter, pero este no le responde, por lo que ella decide dejarlo buscándolo su propio camino en la vida. La historia culmina con Ben Rayle, Scarlet Spider, triste y solitario. ¿Qué te parece esta historia? Déjanos tus comentarios mientras te dejamos aquí el review de una de las versiones de Scarlet Spider y de los demás involucrados en este episodio. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por mirar. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete.